Hey con amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a otro video de este canal. Estamos unos días del estreno de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, y si hay algo que me gusta mucho de estas películas, justamente son sus Animales Fantásticos. Es por eso que el día de hoy quise hacer este top de mis Animales Fantásticos. Espero que les guste y comenzamos. El Grafforn es una de las criaturas más grandes de este universo mágico. Nativo de las montañas de Europa, esta criatura tiene una piel más dura que la de un dragón, y es capaz de repeler la mayoría de los hechizos. Los últimos de su especie son vistos en esta saga. Cazador de tesoros por naturaleza, el Niffler se siente atraído por las cosas brillantes como el oro y las joyas, pero también por las cebillas de los cinturones y los dientes falsos. Todo lo guarda en la inacabable bolsa de su vientre. Si bien puede parecer gracioso, el Niffler es un dolor de cabeza porque siempre cae presa de su obsesión. Con su característica nariz larga y su pelaje oscuro y esponjoso, esta criatura es nativa de Inglaterra y vive en madrigueras muy profundas. Originario de África Oriente, el Nundu es un enorme mamífero que es considerado uno de los más peligrosos del mundo mágico. Solo su aliento tóxico puede acabar con comunidades enteras. Es extremadamente difícil de controlar, al grado de que son necesarios 100 magos y brujas para someterlo. Solo uno de ellos equivale a 10 dragones del torneo de los 3 magos. Y en este universo mágico, solo un mago pudo domar a una de estas criaturas, el Don Elsricol, el cual lo usó para proteger su hogar y todos sus tesoros. Los Boutroccol son unas pequeñas criaturas que parecen árboles en miniatura, ubicados en Inglaterra, el sur de Alemania y el bosque escandinavo. Estos extraños seres son guardianes de sus árboles de origen, los mismos que son usados para la fabricación de varitas. Son criaturas tímidas y pacíficas, pero pueden defenderse cuando están en peligro, atacando con sus largos y afilados dedos. Pickett es uno de estos Boutroccols, y también podría decirse que un protagonista más de esta increíble saga, con un carisma único que lo hace uno de los favoritos de Newt y también Mio. Y antes de pasar al primer lugar, veamos otros animales que también son bastante fantásticos. Una de las criaturas más fascinantes de este mundo mágico, no solo por su bien conocida resurrección a partir de sus cenizas, sino porque tienen la capacidad de desaparecer a voluntad en una potente llamarada, y de llevarse a quien esté en contacto directo con ellos. Y también sus lágrimas son uno de los remedios más efectivos del mundo mágico, con la capacidad de sanar toda clase de heridas, incluyendo las letales mordeduras del basilisco. Son animales sumamente leales, y capaces de sacrificarlo todo por salvar la vida de sus seres más queridos. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les gustara. Ya saben que este es mi top, cada quien tiene un top diferente, y estaría padre conocer el top de cada uno de ustedes. Así que si gustan pueden dejarlo en la caja de comentarios, y con gusto los estaré leyendo. Y bueno, solo para cerrar quería mencionar que fuera de este mundo mágico, aquí en nuestro planeta, también tenemos bastantes criaturas fantásticas, y es importante cuidarlas y respetarlas, así como sus ecosistemas. Y bueno, si ustedes tienen mascotas, cuídenlas mucho y denles mucho amor. También recuerden que es importante visitar a su veterinario constantemente, porque aparte de darles techo y amor, hay que ver por su salud. Así que ante cualquier duda, no duden ni ir con su médico veterinario, y no googleen nada por favor. Mejor acudan con su médico veterinario. Y bueno, ahora sí, si les gustó el video, dejen su like, compartan, comenten, y si no están suscritos, suscríbanse. Ya saben que eso me ayuda muchísimo, y ahora sí sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye.